¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de frontera y hoy, amigos y amigos, vamos a jugar un poquito con OSA ¡Me apetece! Estoy grabando esto... ¡Uy! Vaya tirula ha pegado mi colega, ¿no? Ojo, porque tenemos a un tío ahí, no vaya a ser que vaya a salir Hoy, gente, fíjate lo que ha pasado, estoy grabando esto para la mañana, martes Y es que no he ido a curvar hoy, a las prácticas, por el hecho de que ha caído una Que no os hacéis una idea, o sea, a las 7 de la mañana estaba lloviendo Que parecía eso, un puto huracán, un puto huracán, o sea, literalmente Vale, a ver, vale, tengo un tío aquí pegado ¿Abra? Vale, lo tenemos, close Bomba localizada, queda uno de los enemigos Ah, que tengo ellos de... Esa puta, tú, que tenía ellos de fuser y yo sabía Buena, 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 buena ronda, buena ronda, buena ronda Oye, estaba cayendo una de locos, o sea, que no os hacéis una puta idea Me levanto, porque yo digo, vale, voy Me levanto y me dice mi padre que se levanta antes que yo, porque es el que me lleva y tal En coche y todo eso Me dice, quédate durmiendo, quédate acostado que no vas, hoy no vas Y tío, buah, he dormido dos horas más O sea, es que, y me han venido Literalmente, hoy he dormido como una mierda, no sé por qué Me he levantado a las dos y media de la mañana No sé por qué Porque había un sueño de estos ultra-randoms No sé, toda la puta noche, tío Moviéndome Increíble Bueno, pues, cuando me dice, quédate acostado Desde las 7 hasta las 9 Buah, de verdad O sea, esas dos horas me han venido como Jesucristo, tío Os lo prometo Pero bueno, yo que sé, oye, pues mira He aprovechado la mañana Y me he puesto a grabar La verdad, para grabar lo que queda el resto de semana Y nada, pues aquí estamos Aquí estamos, la verdad, igualmente Ya os digo, o sea, es la primera vez que falto Y a las prácticas y tal No lo suelo hacer, ni lo haré Y aparte, ya para lo que me queda Que son muy poquitos días Pues bastante, bastante guay De hecho, tengo dentro de poco la grabación Creo que es el día 8 o así Del próximo mes Y tengo ganitas, tengo ganitas de juntarnos todos de nuevo y tal La verdad, y pasar ahí un buen ratillo Y nada, pues yo que sé, por dar risas, ¿no? Porque al final voy a seguir estudiando Y dentro de dos años voy a tener otra grabación Pero bueno, ¿por qué va? Bueno, yo que sé, por estar con la gente Un poquito y tal Me apetece, me apetece un poquito ¿No? De hecho, es que, va Lo vais a tener, me voy a subir una foto a Instagram Voy con un traje de mi hermano Que uso Para una boda que tuvimos de mi priva Hace unos cuantos meses ya O sea, yo fui con el traje gris Que, bueno, la gente que me siga en Instagram Pues lo vio y tal Bueno, pues yo ahora me voy a poner el traje de mi hermano Que es el típico azul y tal Que me entra de puta madre O sea, me queda de puta madre Que ya me lo he probado Y nada, pues ese día Os subiré alguna que otra fotilla Así de cosas en Instagram Para la gente que quiera verlo y tal Y ya está Oye, por cierto No estoy jugando 4-3 Aquí estoy Estoy jugando 16-10 Hermano, pero ¿esto qué es, tío? Estoy completamente borracho Estoy a puta, ¿sabes? La madre que me parió Y he hecho un pedazo de flick Antes que de locos, tío O sea, literalmente Vale, tenemos aquí esto, ¿no? Podemos abrir Vale, tenemos un tío cerca Ok Vale Vale, tenemos más gente cerca Muerto Nooo, Pablo De verdad Que ángulo de mierda Es pillado, hermano Me cago en mi puta madre ¿Por qué salís mirando ahí, tío? Hostia puta Bueno, bueno, bueno Yo creo que esto lo ganamos Uy, la he pegado en la puta cabeza, hermano Hostia puta Qué raro, ¿no? O sea, la he pegado en la puta cabeza, tío Buena, buena, buena No sé por qué No sé por qué he pillado Ese ángulo, tío O sea, me quedé trabado ahí un poco La verdad Así que, pues eso Ya me queda menos Ya me quedan menos de prácticas, amigos No os preocupéis Ya voy a estar full focus en esto Y ya hay ganitas Ya hay ganitas de terminar Y de estar tres meses Pues he enfocado en mis cosas Y tal O sea, de chill Tranquilito Un poquito También tengo ganas Que en cuanto me En cuanto termine las prácticas Me voy a apuntar Al teórico del coche Porque, claro Para la gente que no lo sepa Ya tengo 17 años O sea, y en septiembre El 23 de septiembre Cumplo 18 Y, bueno Tres meses antes O cuatro No sé exactamente el tiempo Te puedes apuntar Para sacarte los papeles del coche O sea, el teórico Y es lo que voy a hacer O sea, yo tengo un amigo Que, por ejemplo, lo ha hecho Porque cumple antes que yo Cumple en julio O algo así Se ha sacado el teórico Se ha sacado el teórico El cabrón Con las prácticas O sea, haciendo las prácticas Lo ha compaginado de puta madre Y se la ha sacado Yo lo podría haber hecho también Yo creo, ¿eh? Yo lo podría haber hecho Pero no me apetecía O sea, vamos a ver Chavales, todavía me queda ¿Sabes lo que te quiero decir? Prefiero Pues cuando termina las prácticas Tranquilito Que ya está en veranito Todo el tiempo para mí Pues ya, pues en este caso Apuntarme ahí Y ya está ¿Sabes? Y sacármelo Sacármelo fácil Porque yo creo que me lo voy a sacar fácil La verdad Simplemente pues tengo que estar Nada, un poco enfocado En esa movida Un tiempo Y ya está O sea, tampoco es mucha movida ¿No? Pero, pero lo que os digo O sea, me apetece Me apetece La verdad Así que, bueno Tengo unas ganas de terminar Las prácticas Que no os haces una puta idea, tío Ya son mucho Es bastante tiempo ya O sea, empezamos a mitad de mayo Y bueno, pues Pues ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Entonces ya hay ganitas De que termine Bueno, tenemos aquí A el señorito este A nosotros no Se ha ido Vale Y va a ir cuidado Porque el tío puede Estar ¿Sabes lo que te quiero decir? Cerca Vamos a ver cómo está eso Ya tenemos a un tío cerca Mola Último miembro de los enemigos ¡No! ¡Lo había tocado, tío! ¡Qué cojones! Yo me pensaba que se iba a ir para ahí Bueno, bueno, bueno Pues esto va a ser un 4-0 rápido y fantástico La verdad No sé si a la madre que me parió, tú Hostia puta, ¿sabes? ¡Qué buena, qué buena, tío! Primera partida del día Oye, bastante, bastante bien La verdad Mucha prisa, me gusta Bastante, bastante, tío Así que pues eso Para la gente que... Porque he leído algún que otro comentario por ahí y tal Bueno Yo sé que siempre retrasamos Tienen que haber No pasa nada Estoy descansando, ¿vale? Llevo dos meses Dos meses y medio Tres meses A un 10% de lo que puedo dar Aquí en YouTube Así que no os preocupéis Que cuando termine las prácticas Y termine mis cosas Cosas que vosotros pues no habéis vivido Y que obviamente te hacen Replantearte mucho más Lo que estás haciendo con tu vida Valorar más las cosas y tal Y eso obviamente pues muchos de vosotros No traen ni puta idea Y por eso soltáis lo que soltáis por la boca Tranquilos Que cuando termine las prácticas y tal Voy a tener todo el tiempo para esto Voy a poder dedicar todo el tiempo que yo quiera aquí Y subiré mejor contenido Y haré mejor las cosas Por supuesto, ¿vale? Pero Entenderme para la gente que sea mínimamente sensata Hago 8 horas, 8 horas y media todos los días Más luego Pues bueno Tengo otras cosas Más luego esto Así que bueno Entender que no pueda sacar mucho tiempo para esto Y... Y que llegue todos los días a mi casa A las 9 de la noche prácticamente ¿No? Que solo toque mi casa Para comer, cenar y dormir Entonces pues eso Es lo que... Es lo que tiene Así que No pasa nada Es lo que hay Hay que hacerlo Y... Y ya está Pero para la gente que no tenga empatía ninguna Y para la gente que no tenga ni puta idea Pero tranquilos Porque os llegará también a vosotros Si sabréis lo que... Lo que es Eh... Hacer esto, ¿no? Y si no lo sabéis Pues nada, pues Si nunca lo hacéis Pues no es mi problema, ¿no? Pero seguiréis en la ignorancia completa Pero bueno Vale, no sé por qué me pillo Rook La verdad, pero... Yo lo sé Vamos a aguantar aquí Vamos a ver por dónde viene Ojo Están droneando ya esto Hostia puta, tío Me entro haciendo briefers You guys on office Joder puta Me entro haciendo briefers, tú Oh, mi puta madre Vaya, tío, macho Hostia puta, tío ¿Por qué le has piqué a Palo Cuando el tío te había visto con el drone? Completamente, es cierto No sé para qué lo hago Pero... Yo que sé Pensaba que me lo podía llevar Pensaba que me lo podía llevar Pero bueno Office Mala suerte Bueno, no pasa nada No pasa nada Está bien Está bien, está bien Vamos a ir a la misma zona Ahora vamos a aguantar un poquillo Ya está Está bastante, bastante guay Es que a ver Yo no os cuento mis movidias Yo no os cuento mis cosas y tal Pero... Lo que os digo O sea... O sea, lo que yo he vivido En estas prácticas A lo mejor luego cuando pasen y tal Lo cuento, ¿no? Pero... Te hace mucho... Es como que la vida ha llegado Y me ha pegado una hostia de realidad ¿Sabes lo que te quiero decir? Y claro O sea... Yo que sé O sea, muchos de vosotros eso Pues no habéis vivido O no lo sabéis Porque tendréis mi edad O tendréis menos Sois unos putos imbéciles Y habláis muchas veces por hablar Que es normal ¿Vale? Pero claro Luego cuando te pasa este tipo de cosas Como me han pasado a mí Pero sí que es cierto que Como que piensas de otra forma Y te planteas las cosas de otra manera ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces pues eso La verdad O sea, ya os lo contaré Ya os lo contaré en un tiempo Cuando pase todo Pero ya os digo O sea... Joder Ocho Hay cosas que... ¿Sabes? Pero bueno Yo sé La verdad Tampoco... Es como que me pega mucho contar ¿Sabes? A lo mejor en unos años Y tal Sí Pero ahora es como... No te pega decir Lo que... ¿Sabes? Lo que me gustaría decir Pero son facts O sea, literalmente Pero bueno O sea... No sé si lo diré en un futuro Lo que sea Hablaremos de este tema O algo en directo En algún directo Lo que sea Pero... Ya os digo O sea... Maltan 5 segundos 12 En resumen Lo que os digo Es normal, ¿eh? Que haya comentarios Y que haya gente ignorante En ese sentido Que no sepa lo que... Lo que es llevar esto Lo que es trabajar Y luego pues eso Llegar a tu casa reventado Tener que hacer tú Absolutamente todo Y luego ponerte con el ordenador Ponerte a grabar y tal Antes que dormir Y por ejemplo Lo que sea O sea... Es difícil, ¿sabes? Y la gente que esté trabajando Pues será la única Que me entienda En ese sentido, ¿sabes? Pero... Pero bueno Yo qué sé Yo fíjate Yo me pensé Que lo iba a poder llevar mejor Que lo iba a poder compaginar más Pero... Aparte Se me han ido juntando Otras cosas Que he ido haciendo en mi vida Y que estoy haciendo Que al final Pues yo qué sé Es que no puedes llevar Todo para adelante, ¿sabes? O sea, ojalá Pero... Pero son muchas cosas Bueno No, no hay nadie ¿Qué es donde es? ¿Un tío de cerca? No, cabrón Pablo, tío A ver que te parió Dos, uno, hermano ¿Cómo te la juegas Totalmente, tío? Hostia puta Loco Joder, macho De verdad, tío Me pensaba que la he matado Por eso literalmente He seguido disparando, tío ¿Dónde te quedas, amigo? Bueno Está bien No sé por qué No sé por qué Me la he jugado tanto, tío Yo es que estaba confiado En que me la he cargado fácil, tío La verdad O sea, sabía dónde estaba Entre muchas comillas, ¿no? Sin verdad Madre mía La zona de verdad Aguanta, tío Y el T4 Va a ganar Marte 50 segundos Va Aguantamos La tiene Hostia, el Lesion Va borracho El cabrón quiere morir Literalmente Bien, Lesion Bien, bien, bien Lesion Bien Piensas con la cabeza Bro Las zonas Que es importante Espérate Ahora que la están de virtud Ahora quiere picar la están de virtud Madre de Dios Madre de Dios Bueno, pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós